Nosotros nuevamente estamos aquí en el Sodre, estamos con la directora, con María Noel Richeto, la directora del Ballet Nacional del Sodre, porque si bien esta gala de ballet que se está preparando, que está todo el Sodre vestido de esto en realidad, estamos a las corridas acá, ¿estás viendo los ensayos? ¿Qué estaba pasando? Está pasando mucha cosa al mismo tiempo. Gracias por venir y dar a conocer lo que estamos haciendo. Esta es una gala que se viene preparando desde que terminamos Pájaro de Fuego prácticamente. Es una programación que consta de dos ballets, un estreno mundial de Marina Sánchez, que creo que estaban viendo recién un poquito del ensayo. Ahora Gaby va a ir a mirar todo. Ahí va. Bueno, nada, con el piano en vivo de Esteban Urtiaga. Y bueno, la segunda parte es un ballet de un coreógrafo muy reconocido en el mundial, de Ad Naharín, un israelí que son pocas las compañías en el mundo que tienen su trabajo. Y que, bueno, que muy gentilmente aceptó venir a trabajar acá y, bueno, y a cedernos las licencias. Somos la única compañía de la región que tiene las licencias para hacer su trabajo. Y presenta una coreografía que se llama Minus Sixteen, que es como un collage de varios éxitos que él ha tenido. Esta producción también se da gracias a la ayuda de la comunidad sefaradí, que nos está apoyando muchísimo. Y bueno, le da la posibilidad al público de ver la versatilidad de la compañía, de los bailarines. Son dos trabajos muy diferentes, uno bien clásico, en puntas, con una propuesta maravillosa de escenografía, con unas pinturas de telones a cargo de Gustavo Petkoff. Lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Lo que están viendo ahora, que la verdad que es maravilloso, con el diseño de vestuario de Tavo García también, que es la primera vez que, nada, se incorpora a este mundo de la danza con sus diseños. Y una coreografía exquisita de Marina, que ya es de la casa, ¿no? Ella y que hace varios años que ha trabajado con direcciones anteriores, y que para mí es una satisfacción que me ha dicho sí a este nuevo desafío. Y después la segunda parte de esta coreografía de este israelí es muy contemporánea, es fuerte, físicamente es muy demandante, y creo que el público se va a quedar encantado de ver a la compañía transitar estos dos caminos y estos dos lenguajes tan diferentes. ¿Cuántos artistas van a estar participando sobre el escenario en estos dos espectáculos? Mirá, en la coreografía de Marina son aproximadamente unos 26, y en la de Ojalna Harín unos 23 bailarines en escena. Así que, sí, va a haber alrededor de 50 bailarines todas las noches. No necesariamente todos los bailarines bailan las dos coreografías. Algunos sí tienen ese desafío y terminan muertos. Cambiar un chip por el otro. Sí, es como, sí, apagar un interruptor y encender el otro. Pero bueno, están contentos, se está trabajando muy bien, y nada, me siento como muy orgullosa de poder presentar estos trabajos que no se ven usualmente. ¿Y qué balance realizás vos sobre tu gestión de lo que ha transcurrido todo este tiempo en el Ballet Nacional del Sodre? Ay, la verdad que estoy muy contenta. Estoy contenta, he encontrado como otra pasión. Me gusta mucho trabajar en equipo. Creo que ahí se está haciendo como un muy lindo trabajo. Me ha dado la posibilidad también a conocer, de conocer a todo lo que tiene el auditorio en materia de talentos y de artistas, ¿no? En vestuario, en talleres. Lo que sea, vos de poder involucrar también gente. Exacto, para mí ha sido como muy importante y es uno de mis objetivos, es el dar a conocer todo lo que se hace acá adentro. Esto es un gran monstruo con mucha gente y nada, se está trabajando de una manera muy profesional. Se ha trabajado ya de una manera muy profesional y se continúa haciendo. Y lo importante acá es darle la posibilidad a la gente que venga a disfrutar, que se siente en esa butaca, que se sube el telón y que vean grandes espectáculos. Y eso no soy yo la que lo lleva a cabo, ¿no? Es un gran, gran equipo. ¿Estos estrenos serán a partir del 23 de junio? 23 hasta el 3 de julio. Las entradas están en venta. Apúrense porque se van rápido también. El uruguayo es muy de último momento. Así que, nada, yo les diría que sí, obviamente no van a haber un ballet clásico y un ballet de tutú, pero sí es la posibilidad de que la gente se enriquezca con otras cosas, que aprenda, ¿no? Para nosotros es una oportunidad de educar también en que la danza no es solo el ballet clásico. Y para la compañía también es muy importante hacer otros trabajos, ¿no? Tener la posibilidad de enriquecer su vocabulario, de seguir creciendo y hacer dos piezas como estas es súper enriquecedor. ¿Hay algún otro proyecto que ya nos puedas adelantar para este año? Y bueno, después de esto empezamos enseguida a trabajar en Raimonda, que es un estreno para la compañía, nuevo totalmente, que toda la producción viene de Santiago de Chile, que ahí sí se vuelve al tutú, a la zapatilla de punta y al ballet clásico puro y duro. Y nada, estamos muy contentos. Vuelve a trabajar con nosotros Pablo Aronian, que es un uruguayo que ha hecho parte de su carrera acá en Uruguay hace muchos años y que después fue bailarina estrella del Municipal de Chile, que es una persona que sabe mucho, mucho de danza, que es un placer trabajar con él por su calidez, por su humanidad y además por el valor que tiene de todo lo que sabe, ¿no? Exacto. Entonces darle la oportunidad de que vuelva al país y que comparta con todos nosotros lo que ha aprendido afuera también es imponente. Va a venir también Luis Ortigosa, que es el coreógrafo de esta producción, que también radicado en Chile muchísimo tiempo, un argentino que hizo toda su carrera. Me viene de enriquecer mucho acá. Nada, eso, ese intercambio de energías y de conocimientos es buenísimo. Y bueno, y nada, ya te digo, toda la puesta en escena es maravillosa, así que hay para todos los gustos. Terminamos con El Lado de los Cisnes, la gira nacional, hay una gira internacional, vamos a San Juan en Argentina. A Colombia, hay varias cosas. Tendremos que volver entonces para hablar de todo lo que hay. Necesito sentarme y tomarme el tiempo para conversarte de todo, pero por suerte se están abriendo las puertas, ¿no? Hace tanto tiempo. Exacto. Y nada, y bueno, volvemos a estar en actividad al 100%. Me encanta. Queda la invitación hecha entonces, María. Los invitamos a todos a que se apuren a conseguir sus entradas. Las obras se estrenan el 23 de junio y estarán aquí en El Sodre hasta el 3 de julio. Exacto. Muchísimas gracias. No, a ustedes por siempre apoyar y acompañar. Seguimos con ustedes, amigos. Divino. Beso grande para María Noel, ¿eh? Sí, beso grande. Bueno, ¿tenemos novedad? Sí, tengo novedad. Toma una rica sopita, por Dios, qué momento. Pero tengo la solución para vos. ¿Querés tomar algo? ¡Vamos! Gracias.